Compradores y comerciantes del mercado oriental tendrán nuevas calles y mejor acceso a este centro de compras. Las autoridades de la Corporación Municipal de Mercados de Managua realizarán una importante inversión en lo que resta de este año. A partir ya a finales de octubre vamos a empezar ya con el recarpeteo de diferentes calles con una inversión de 7 millones de córdoba acá en el oriental. Y el próximo año tenemos prácticamente 12 millones también en la inversión tanto de asfalto y concreto hidráulico en mejorar también las condiciones de las calles. Durante el recorrido que realizó la alcaldesa de Managua, constató que los comerciantes de este centro de compras mantienen los descuentos y promociones. Mantenemos promociones constantemente. Generalmente a veces cuando compras dos artículos, el tercero te sale un poco menos de la mitad del precio. Y siempre estás bien atendido. ¿Mantiene descuento para el centro? Claro, hay de 500, de 450, 250, 180, 1,5, dependiendo los estilos. Ahí le rebajamos, le hacemos precios. Aquí hay permanentemente descuentos, promociones en todas las fechas y ahorita que se acerca la celebración de nuestra Madre Santísima. Aquí están todos los productos a disposición y a buenos precios en cada uno de los tramos. En los ocho mercados de Managua se ha estado invirtiendo en la mejora de infraestructura para mejorar la calidad y atención en estos centros de compras. Tania Joya, TV Noticias.